A todos, a todos, a todas las personas que me están haciendo... A ver esa gente que está sentada por ahí, esa gente de asombrero, ¿cómo gritan las mujeres? Por ahí hay como 8 mujeres. ¿Cómo gritan las mujeres? Como 14. ¿Cómo gritan las mujeres solteras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el buen libertón! ¡A todos, a todas las personas que están... ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!